Hola amigos, son las 10 y media del 19 de diciembre de 2021. Estamos subiendo el mítico puerto de Simat. Aquí os voy a enseñar las vistas que tenemos de la playa de Tabernes de Baidigna, que no se ve, está cubierta por las nubes. Y también aquí tenemos el puerto por donde estamos subiendo y aquí la carretera por la que vamos a continuar. Como veis, hoy vamos en bicicleta. Aquí tenéis mi pequeña máquina. Bueno, ¿por qué hacemos este entrenamiento en bicicleta? Que yo llamo rodaje de fortalecimiento en bici. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque, aparte de correr, a mí también me gusta mucho el ciclismo. Bueno, realmente a mí el deporte que más me ha gustado en la vida siempre ha sido el ciclismo. Mis ídolos de pequeño eran Claudio Chiapucci, que luchaba contra Induráñ y lo ponía contra las cuerdas. Y luego fue Marco Pantani. Por eso tengo una Bianchi, porque yo soy un poco mitómano. Y bueno, me gustaba mucho la marca esta porque la llevaba Pantani y porque es tan guap para las bicicletas de Bianchi. Y bueno, pero pasando del tema ese, volvamos al entrenamiento. ¿En qué consiste este entrenamiento? Pues más o menos lo que hacemos es ir a las mismas pulsaciones que iríamos en un rodaje de fortalecimiento por asfalto o por camino de tierra. Intento moverme yo entre unas pulsaciones entre 120, lo más bajo, y 140, lo más alto. Es ese margen de 20 pulsaciones que yo hago cuando hago un rodaje de fortalecimiento. O sea, fortalecimiento largo, ritmos largos para maratón de 30 hasta 35 kilómetros o de 15 kilómetros. En ese margen yo intento moverme siempre entre las 120 y 140 pulsaciones. Y eso es lo que hoy, yendo en bicicleta, intento hacer. Es complicado porque en las bajadas las pulsaciones bajan. Pero para eso, lo que hago, compensar, alargar más el entrenamiento. Entonces suelo moverme entre unas 3 horas. Calculo que media hora está perdida por el tema de las bajadas, en las que es imposible mantener el ritmo de esas pulsaciones porque te bajan. Entonces esa media hora se pierde como entrenamiento de cardio, ¿vale? Y luego las 2 horas y media estas, que serían de entrenamiento real, en general sí que intento mantener esas pulsaciones. Y luego sale una media, pues intento que salga una media de 125, una cosa así. Pero a veces me baja cuando hace mucho frío. Es complicado en bicicleta subir las pulsaciones. Luego, más cositas sobre este entrenamiento. El tema es que, claro, yo, aparte de que me gusta mucho el ciclismo, y siempre me ha gustado mucho, cuando yo comencé a correr allá por los años 90, la verdad es que poca gente que corría practicaba el ciclismo. Hoy en día, y el entrenamiento cruzado está muy de moda, ¿no? Y yo también creía a principios de los 90, a finales de los 90, a principios de los 2000, que si ibas en bicicleta te ponías lento, ¿vale? Se te hinchaban las piernas y eso hacía que no corrieras rápido. Pero luego cuando ves a los triatletas que bajan sobradamente de 30 en el 10.000, cuando hacen un 10.000, llegan a hacer hasta menos de 29 minutos, cuando hacen solo un 10.000, te das cuenta de que ir en bicicleta tampoco te va a poner lento, ¿no? Si esta gente profesional consigue hacer 29 minutos haciendo en bicicleta a lo mejor 3 entrenamientos o 4 a la semana, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo claro. La bicicleta no te pone lento. Claro, cuando ya buscas un entrenamiento muy específico para un 10.000 o para ir a ritmos muy rápidos en 5.000, entonces ya la bicicleta seguramente sí que te quitará un poco de velocidad. Pero para los ritmos en los que me muevo yo y se puede mover cualquier corredor popular, yo pienso que la bicicleta es un gran entrenamiento. Y yo empecé a meter la bicicleta seriamente en los entrenamientos durante el periodo en el que tuve la fascitis plantar, que me vino después de correr el Maratón de Barcelona en 2.32, con las salidas a Dios de aquella época, que eran las clásicas estas voladoras, que la suela era como un papel de fumar. Entonces, a partir de la Maratón de Barcelona, empecé a tener bastante dolor en la fascia y a mediados del 2015 ya el dolor era insoportable. Y conseguí no perder entrenamientos, no perder entrenamientos largos y de ritmo de maratón durante los dos años y medio siguientes hasta que desapareció la fascitis plantar por completo en el 2018, durante o finales del 2017 empezó a desaparecer la fascitis plantar, no perdí entrenamientos y conseguí mantener el nivel más o menos. Evidentemente, cuando dejas de hacer rodajes largos como los que hacía yo, que ya no hacía nunca rodajes largos de más de 20 kilómetros y dejas de hacer ritmos de maratón y dejas de hacer series largas porque te estás jodiendo la fascia del pie, pues vas a perder ritmo. Pero gracias a hacer dos, tres días de bicicleta, unos días de series cortas y rodajes medios de 15 a 20 kilómetros, pues pude mantener más o menos mi nivel y conseguí terminar dos maratones, la de Sevilla y la de Valencia, en 2'36". Que bueno, para lo que estaba entrenando en aquel momento, pues yo creo que estaba muy bien. Bueno, luego ya desapareció la fascitis plantar, ya os digo, a finales del 2017 y entonces conseguí hacer, ya entrenando bien para maratón, podiendo hacer ritmos de maratón y podiendo hacer rodajas largos y podiendo hacer series largas, ya conseguí hacer en Valencia, con las salidas a Dios de antes, las mismas con las que hice en Barcelona, el 2'32", conseguí hacer 2'31 en Valencia, ya habiendo desaparecido la fascitis plantar, que la tuve en los dos pies. Vamos, básicamente, lo que quiero decir es que pude mantener mi nivel más o menos, perdiendo unos pocos minutos en ritmo de media maratón, perdí dos minutos, porque en aquella época hacía 1'12", durante aquellos años no podía entrenar más para bajar de 1'12 y luego conseguí hacer en dos maratones 2'36, metiendo tres días a la semana de bicicleta y tres días de correr, alternando día sí, día no, día sí, día no, bicicleta, correr, bicicleta, correr, durante ese periodo de dos años y medio en el que tuve una doble fascitis plantar, una en cada pie, que gracias a Dios se me curó, porque yo creo que es una de las lesiones más jodidas de curar en el mundo del corredor. Entonces, dicho esto, dicho esto sobre el entrenamiento este, pues nada, yo lo recomiendo a todo el mundo y ahora que ya no tengo ningún dolor y la verdad que estoy entrenando de categoría, meto un día a la semana bicicleta y lo suelo meter el día después de un entrenamiento fuerte, como el de ayer que hicimos de 10 kilómetros a ritmo fuerte, o lo suelo meter después de una carrera, o lo suelo meter después de unas series largas, de estas de 1.000, de 2.000 o de 3.000, suelo meter el día de bicicleta, ¿vale? El día largo de bicicleta, que suelo hacer entre dos horas y media, tres horas. Y además de que disfruto mucho, porque recorro paisajes increíbles y a mí la bicicleta siempre me ha encantado y los que seguís mis reportajes en mi página web, recordaréis que la época que no corría y hacía aventurillas por ahí, hice muchas travesías en solitario por España con la mountain bike y recorrí España entera prácticamente en diferentes rutas por toda la geografía. Incluso llegué a salir de casa y subir el Gorbea, por ejemplo, que es el pico más alto de la provincia de Álava, y subirlo saliendo desde mi casa en bicicleta. Igual que hice también con los dos picos más altos de Badajoz y de Huelva, que son el Cerro Bonales y el Tentudia. Hice desde Xativa hasta Sevilla en bicicleta, en solitario con las alforjas, y bueno, la Transpirinaica y la ruta del Cid de Burgos a Xativa, y qué más hice, el Camino de Santiago, desde Jaca hasta Santiago, y luego la más bonita de todas y la ruta más espectacular que yo he hecho en bicicleta fue desde Xativa hasta Finisterre, siguiendo el Camino de Levante, una aventura increíble que hice en el año 2006. ¿Fue en el 2006 o en el 2005? La verdad es que creo que fue en el 2006. Y bueno, pues lo que os digo, que a mí me encanta meter un día de bicicleta a la semana, que me va muy bien para mantener el ritmo de fondo, sin machacar y sin destrucción muscular, y para recuperación de un día fuerte, pero haciendo también un trabajo de cardio, ¿vale? O sea, recuperas los músculos de las piernas, pero trabajas el cardio, ¿vale? Que al final al corazón lo mismo le da, estar corriendo que estar yendo en bicicleta. El corazón lo que hace es trabajar ese músculo que es el corazón, ¿vale? Y la forma física de lo que es los sistemas energéticos y los sistemas aeróbicos, eso también le da igual lo que tú estás haciendo de cardio, lo que no le da igual es a las piernas, evidentemente. No es lo mismo correr que ir en bicicleta. Por eso hay que, para correr, hay que correr, por lo menos cinco días a la semana. Venga, hasta la próxima.